Están viviendo una semana para el horror y se están encontrando con un desenlace muy amargo en todos los sentidos. La hija de Mila, sus hermanos, todos han querido vivir los que podrían ser sus últimos instantes junto a ella. Esa es su voluntad, estar rodeada de sus seres más queridos en estos complicados momentos. Precisamente su familia ha lanzado un primer comunicado que pone fin a las horas de silencio y es que aunque Telecinco está respetando el duelo de la familia Jiménez, estos se han visto obligados a emitir unas breves palabras después de que tal y como confirma Informalia, la revista Lecturas, que ha sido testigo de algunas de sus últimas andanzas profesionales, como la entrevista Kiko Rivera, haya sido quien le ha asestado un golpe terrible. Ya tienen hecha la portada de su muerte y lista para publicarla el miércoles. Un detalle que ha propiciado las primeras palabras de la familia de la periodista y, lógicamente, han sido de repulsa, diciendo, resulta muy desagradable enterarse de estas cosas, sobre todo mientras Mila está todavía con nosotros.